Entonces, iniciemos. Bueno, muchachos, esta tesis se titula Una aldea de cápsulas, equilibrio entre opuestos en la Casa Morella de Maezanada. Fue la tesis con la que me gradué de la maestría en arquitectura y mi directora de tesis fue Natalí Montoyarango, con quien tendrán probablemente clase en proyectos 8, vivienda colectiva. Bueno, básicamente están dos partes, una síntesis y una pequeña parte del proceso. Probablemente la de proceso no la abordemos, pues está como más enfocada para explicar cómo se puede elaborar una investigación y ahora nos interesa más el asunto propiamente de la casa. A la parte izquierda tienen la portada y en la parte derecha tienen el índice de la tesis que ya desglosaremos. También lo tienen en su correo electrónico por si se animan a leer más. La Casa Moriyama fue construida en el año 2005 por la oficina de Río Nishizawa en Tokio. Hace parte del área de arquitectura residencial y el enfoque es el de proyecto arquitectónico. Recuerdan que la vimos un poco en Proyectos 1. En esencia, el objetivo general es el de comprender la forma y orden de la Casa Moriyama desde una perspectiva contextual e histórica. Estos son unos gráficos muy esquemáticos con los que el arquitecto explicaba la casa y en el que básicamente argumentaba que la casa, digamos, tradicional se construía a partir de un único bloque que se compartimentaba en habitaciones las que vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo que él propone es la desgregación de esas habitaciones y dispersarlas en el solar. Entiendo de algún modo que estos volúmenes cobren cierta autonomía y que el jardín que antes estaba en el perímetro empiece a tener un espacio entre los mismos volúmenes. ¿Por qué vale la pena estudiar la Casa Moriyama? Observemos este gráfico sintético en el que vemos un modelo que hoy está como construyendo la ciudad en el que se apilan las unidades residenciales pero poco se aborda la relación entre esas residencias y sus ocupantes y donde el suelo o primer piso urbano está un poco descuidado, ¿cierto? Contrario a este modelo en la parte izquierda podríamos ver que lo que Nikisawa quiere es devolverle a la gente como un lugar predominante en el suelo que tengan una relación más directa y que en medio de esa relación exista la naturaleza porque Tokio sufrió una especie de extrema concretización digamos la ciudad se llenó de suelos duros y perdió como su condición de aldea de los años del siglo XIX y siglo XVIII Parte de esta justificación también se vea que los medios especializados le han prestado muchísima atención de izquierda a derecha en el año 2008 el Centro de Arquitectura Canadiense invita Nikisawa junto a Stephen Taylor que es un arquitecto inglés aquí de algún modo contraste en sus arquitecturas residenciales y para hacerlo construyen una maqueta de situación urbana de escala 1.25 que tenía una dimensión de 3 por 4 metros allí ven en la parte inferior a los arquitectos ayudantes construyendo esta maqueta y vamos a ver que lo que están haciendo de algún modo todavía no han puesto la casa es poner piezas que están sueltas unas de otras y que tienden como a asemejarse a la casa en la segunda línea tenemos la maqueta original y dos detalles muy bellos que el Museo de Arte Moderno de Nueva York le compra a Nikisawa y se vuelve parte de la colección permanente en el 2016 se repite una exposición en la constelación japonesa y en el 2017 la Galería Barbican de Londres encarga a Beca y Lemoy un cineastro de arquitectura que les recomiendo muchísimo que ustedes pueden enviar la página para que vean sus películas les encarga un documental sobre la vida de San Morillama que es propiamente el habitante de la casa Morillama y que de allí viene su título algo muy interesante es que en esta exposición se instaló parte de la casa en escala uno en uno en la galería lo cual implicó pues que el arquitecto se diera los derechos y él mismo se encargara de la ubicación y que parte de los objetos de la cotidianidad de San Morillama estuvieran allí lo que se quería de algún modo era como trasladar esta realidad japonesa llevarlo al interior de la galería y que la gente a través de este objeto en escala uno en uno y el documental pudiera de algún modo tener una experiencia casi como vivencial a lo que vivía el señor Morillama de tal modo que la tesis se dio en tres capítulos esencialmente en el primero vamos a conocer el modo de vida sus logros y dificultades en el segundo a indicar los procedimientos que definieron la forma de la casa Morillama y en el tercero a reconocer las influencias formales de la tradición empecemos cómo se llega a la casa Morillama estos son algunos fotogramas extraídos del documental en la primera franja horizontal pueden encontrar como este ambiente tranquilo la población japonesa es una de las más longevas y pueden ver que pueden recorrer estas estas pequeñas calles que tienen por sección más o menos unos 3 3.5 de ancho sin ningún temor en este contexto tranquilo de poca poco tráfico vehicular se emplaza la casa Morillama que la vemos ya en la segunda franja horizontal y nos encontramos con unos prismas puros blancos con ventanas acristaladas inmersas entre un jardín que pareciera no tener mayor protagonismo y se instala como en este en este conjunto aunque claro que el blanco y los temas se le hacen resaltar pero miren la noche que probablemente pensaríamos cuál sería la situación si esta casa estuviera instalada en Medellín que tenemos como yo antes pensaba una obsesión pero creo que también es parte de una respuesta como a la a la violencia intraurbana en encerrar en delimitar o en poner vigilantes que de algún modo aseguren la propiedad privada entonces también estamos hablando de un contexto social muy diferenciado en el que una casa de este estilo tiene lugar y donde los vecinos y los visitantes pueden relacionarse bien con ella sin necesidad de que ella tenga límites duros como lo podrían ser vallas rejas o muchos esto es importante porque como están ustedes pensando estos proyectos en el borde del cerro y de algún modo también queremos diluir los límites también tenemos que tener en cuenta como el contexto social y la posibilidad de que si sea pertinente o no esa apertura esta es una imagen sacada de google area editada donde se puede ver esta especie de skyline que se forma al fondo de la ubicación de la casa moriyama más allá de que la imagen está un poco pixeleada pues por la calidad del google area pueden notar la densidad estas piezas que conforman el barrio otaku están muy pegadas las calles son muy estrechas pero no sé si lo notan entre las edificaciones hay unos espacios unos espacios que oscilan entre los 30 y los 70 centímetros y que permiten de algún modo mejores respuestas sísmicas porque todo que es bien conocida por y sobre todo Japón por la frecuencia sísmica y los grados altos de temblor pasemos a quien vive en la casa moriyama bueno en la parte central tenemos una de las cápsulas compartidas ¿cierto? en la parte superior vemos como a cuatro personas que se reúnen dejan sus zapatos afuera y toman el algo y en la parte inferior a dos personas que están al borde teniendo como una conversación y tenemos un grupo diferenciado de personas y el señor de abajo el que tiene un pérdito que tenía en sus brazos es el señor moriyama ¿cierto? de algún modo esta cápsula le pertenece a él como toda la casa pero digamos que esta es de su ocupación sin embargo es una cápsula que comparte con una especie de sala de estar con todos sus vecinos que son sus inquilinos ¿cierto? entonces a la derecha tenemos el caso de dos inquilinos el chico de abajo vive en la cápsula de la izquierda pero puede hacer uso de ese jardín y miren la disposición de las plantas como empiezan a configurar una especie de propiedad en el suelo ¿cierto? como a conectar una intimidad y la chica de arriba que es una visitante extranjera que alquiló la cápsula para estar un tiempo ya descubriremos algunos secretos que hay allí en ese par de personas que parecen estar como trabajando ¿cierto? el propietario de nuevo a la izquierda en la parte inferior encuentra en un espacio que como ven parece no tener ninguna referencia del exterior se trata de una sala aislada acústicamente porque él tiene una gran pasión por la música ruido o noise music y manda o encarga a Nishishawa este salón especial para no molestar a sus vecinos y para poder disfrutar de este arte ¿cómo se ocupan y utilizan los espacios de la casa de Morillama? estas cuatro unidades ¿cierto? que están nombradas por el arquitecto la unidad A la unidad B la unidad C y la unidad D son las que conforman propiamente la casa del señor Morillama entonces aquí vemos algo como que de algún modo contrasta con lo que conocemos con casa cuando pensamos en una casa como una unidad y nos hacemos a la idea de en un centro urbano denso cuatro unidades de algún modo sueltas que en su totalidad en la vivencia que el señor Morillama tiene ellas conforman el imaginario de casa para él en la parte inferior intenté reconstruir como en una especie de sección de fotogramas imágenes que me llamaron la atención de este espacio para que podamos como conocerlo ¿cierto? entonces en la imagen izquierda en la D1 vemos al señor Morillama lavándose los dientes en la C1 ha recostado en lo que es la sala de estar pero que él prefiere como su dormitorio en la B2 una especie de estudio que miren que es un espacio muy pequeño que tiene una escalera de servicio que lo lleva a la cocina en la parte inferior y en la unidad A ¿cierto? en el nivel A-1 tenemos ese espacio aislado acústico que les contaba luego tenemos otra especie de sala en la A1 en la A2 tenemos su biblioteca miren la altura fíjense en la altura de este espacio literalmente casi raya con la altura del señor Morillama y en la A3 tenemos un espacio alto que estaba pensado en un inicio como su dormitorio pero terminó siendo otro espacio más de estar entonces en el modo en el que tradicionalmente los japoneses ocupaban y todavía siguen ocupando sus casas encontramos que hay una hay un intento de una no definición del carácter de los espacios para que estos puedan adoptar el carácter más de la actividad y que no esté limitado a una sola pero también como tiene interior estas cápsulas tiene borde y ese borde se convierte en un borde activo volviendo al baño vemos al señor Morillama en la A1 afeitándose y utiliza como reflejo la ventana del vidrio entonces sería una escena bien particular pasar por este conjunto y inmiscuir inmiscuir la mirada y encontrarse alguien afeitándose en un reflejo claro él tiene una personalidad que también es como muy singular una persona bastante tranquila y liberal y de algún modo disfruta de esta casa en la A1 es uno de sus lugares favoritos para leer estando allí con los pies suspendidos con la naturaleza al exterior en la B2 tenemos este evento que hicieron durante el documental que era una especie de asado en la que la cocina que estaba en esa en esa cápsula B1 pues servía de apoyo pero en realidad la actividad estaba sucediendo en el exterior y en la A1 de nuevo lo volvemos a encontrar por ejemplo en el A2 suspendido leyendo en su biblioteca entonces una de las ventajas de fragmentar o dispersar los volúmenes que componen la casa es que cada habitación gana cuatro caras y estas cuatro caras se convierten en un espacio activo en el que el habitante puede relacionarse con el exterior invitando más a una vida como intersticial entre la dentro y la afuera y no necesariamente a quedarse como relegado al interior esto en un lugar como Tokio donde ya les contaba la ocupación del suelo es al máximo como David también lo dijo ahora por los costes del suelo pues es como un privilegio poder estar en una zona central y gozar de espacios naturales también tenemos espacios que se enfocan más en el exterior colectivo como es el jardín que vemos en azul magenta la terraza en púrpura y la superficie es en rosa miremos por ejemplo las superficies en el fotograma izquierdo superior están viendo una película moda que está proyectada en una de las cápsulas aquí ellos están acá y la están proyectando acá ya les decía que la casa del señor Morillama es esta pero de algún modo pueden ocupar la superficie de uno de los inquilinos para ver una película y eso empieza a convertirse en algo muy bello sobre todo para el ejercicio que estamos iniciando y es cómo poder tener espacios que si bien pueden ser de uso particular de algunos de los habitantes también puede contribuir a la reunión y al encuentro colectivo en la parte central por ejemplo en esta imagen de la derecha tenemos una pequeña reunión de tres inquilinos esta terraza en términos literales le debería pertenecer a Yasuo y si pensamos en términos estrictos no tendría por qué compartirla pero eso es lo que es ejemplificante no solo de esta casa sino de la manera de habitarla de estas personas y es como la comparten aquí a la izquierda los tenemos viendo esa película están sentados en el suelo repartiendo de una cantante que los visitó o amiga o en la parte inferior todo este asunto como del asado y un poco la falta de referencia de ese entorno urbano que se intercambia más por el fondo de la vegetación ¿cierto? los inquilinos también tienen su lugar pero parte del documental no logró capturarlo así que los podemos ver acá un poco este por ejemplo tiene muchísimo desorden y lo que es bello es que durante el documental el señor Moriyama no le reprocha al desorden hay como un respeto por la manera en que el otro decide vivir a diferencia de ese otro que es tan ordenado parte de las imágenes que retratan la atmósfera en la noche con este juego de sombras entre el pollaje de los árboles y las superficies de los volúmenes o las cortinas que son como velos ligeros que dejan pasar la brisa y también reflejan la naturaleza o esa frontera o esa vegetación que se puede apreciar en verano pero empecemos con preguntas ya más o menos la conocemos preguntémonos si la casa Moriyama es eso una casa o son las casas de Moriyama esta es una versión de anteproyecto en la que como pueden ver los espacios están nombrados más como para una casa unifamiliar o unipersonal podemos ver dormitorio comedor habitación familiar cuarto de baño salón para invitados o habitación para fiesta ¿cierto? parece ser una sola casa de una persona o una familia que está dividida ¿cierto? y luego tenemos la versión del proyecto construido que tuvo una variación importante y fue que este que resaltamos en verde y que pertenece a estos cuatro módulos realmente queda siendo la casa del señor Moriyama y no ya toda esta casa queda entonces con ello se abre espacio a que estas otras unidades que antes tenían ocupación de habitaciones de la gran casa del señor Moriyama se conviertan en espacios independientes para ser ocupados temporalmente por inquilinos con lo que el señor Moriyama estaba ganando una cierta libertad económica porque dejó un trabajo que del cual ya estaba cansado y empezó a recibir la renta de una dos tres cuatro y cinco unidades y por ello es que se pasa sus días leyendo entre estas unidades que las afín algo que funciona como muy ideal contrastémoslo y vemos la diferencia entre esta casa entendida como una gran unidad del señor Moriyama y ahora estas cuatro unidades que son suficientes para el señor Moriyama entonces podemos estar aclarando que más que casa Moriyama nos referimos a un conjunto de pequeñas casas y cuál es el límite bueno a ver el asunto de las preguntas sería chévere las preguntas ya no hay afán de terminar igual tienen las por sitio entonces dale pueden levantar la mano o escribir una pregunta que no sea pues como que toque tanto lo del espacio y el diseño pero ustedes saben más o menos por ejemplo si alguien quisiera vivir ahí eso es muy caro o está pensado como para para que iba alguien con todos recursos un estudiante no sé muy buena pregunta tenemos la que la resolvemos al final de este primer capítulo ¿sí? eso lo que gracias entonces ¿cuál es el límite de las casas de Moriyama? miren que en la parte superior pueden observar estos colores que marcan las unidades y la ocupación de estas unidades ¿cierto? pero en la parte inferior si proyectamos la apropiación que podrían hacer en función de las puertas y ventanas de cada una de las unidades vemos que está muy sistemáticamente pensado para que cada unidad tenga cierta apropiación de uno de los fragmentos del jardín ¿cierto? entonces en este caso acá acá entre el jardín entre estas cuatro acá y esto que parecía no ser notorio se convierte también en un espacio que hace parte de la vivienda lo vemos aquí representado miren a este chico que está ocupando este espacio que es este o al señor Yasuo como uno de los inquilinos que está ocupando este espacio entonces hay distintas maneras de producir límites miren que la vegetación o los árboles que parecen estar colocados de manera espontánea pues tienen un rol un rol por ejemplo de esta vegetación de generar un filtro visual hacia este túnel vidriado o este otro elemento que lo que hace es interferir visualmente desde los vecinos acá acá también lo tenemos en esta otra perspectiva y también podemos ver estos cuatro pequeños arbustos entonces la vegetación se convierte también en un elemento arquitectónico hablemos de estos intersticios en estas secciones fugaz que se ven muy claras vemos que las personas son protagonistas en azul y el mobiliario ¿cierto? es bello pensar que están aconteciendo diferentes escenas digamos surgen también como de las imágenes que logré ver ¿cierto? y que de algún modo esas personas pueden obtener total intimidad como en este caso o en este o pueden estar en los intersticios para digamos como provocar el encuentro ¿cierto? la arquitectura si bien no puede obligar a la gente a que se encuentre sí que la puede provocar esos encuentros como con los dispositivos como puertas y ventanas o la disposición de estas en el espacio esto esto es importante para el ejercicio que abordamos porque de algún modo en la manera en que definan esas unidades en las que viven las personas pues deberá posibilitar tanto el aislamiento como el encuentro y en distintos grados aquí es notorio que si estoy acá pues estoy más propenso a encontrarme con todas estas personas que si me voy al espacio aislado o o si empiezo como a subir niveles entonces también ahí se vuelve importante el asunto de la estratificación de las relaciones en este lo que esté a nivel de suelo va a propiciar más encuentro que lo que esté en niveles superiores ¿qué relaciones genera las casas entre lo público y lo privado? observemos también que Missisawa determina ciertas franjas del espacio para los accesos entonces aprovecha esas dilataciones entre las construcciones y esos jardines y disponen hábilmente los accesos principales por ejemplo aquí tenemos el acceso principal de esta unidad aquí el de esta aquí el de esta y miren como este sistema que cuando vemos la casa de primerazo sentimos que es algo espontáneo nuestro ordenado o que no obedece a ciertas reglas pero cuando la analizamos empezamos a encontrar las reglas ordenadoras que permiten que la casa digamos tenga ese funcionamiento deseado y que también la ocupación de esas unidades tenga cierto control aquí lo podemos observar en estas imágenes miren esta ventana que inicia en el piso y que podría producir este tipo como de encuentros incluso entre el habitante de la casa y el viandante que pasa por la calle ahorita vamos a ver si esto que se vea como tan fantástico realmente se realiza otro de los de los dispositivos para empezar a crear filtros son estas que denominen puertas paradojas puertas porque generalmente la puerta lo que hace es producir un ingrediente eso pero estas puertas cuando se abren con ese giro pareciera más producir una especie de obstrucción hacia los jardines lo ven o estos otros elementos que tienen sistemas eléctricos y de agua también empiezan como a ayudar a la delimitación entre lo público y lo privado entonces es una puerta que me abre desde la cápsula del espacio del jardín pero que de algún modo también sirve como cierre desde la calle al interior hablábamos ya de esa vegetación del proyecto como límite y aquí queda más claro en estas fotografías en estas plantas como se reúnen para filtrar o estas otras que puede ser un recurso que usen y que también sean árboles que puedan estar vinculados a la sienda ¿cuál es la reacción de los usuarios ante la exposición al público? bueno este es un asunto delicado ¿cierto? porque si bien hemos hablado como de estas bondades y de estas intenciones miren unas fotografías de hace tres años que parecieran dar cuenta de una reacción de los habitantes de las casas hacia el exterior entonces en esos accesos empiezan a ubicar objetos de uso cotidiano o relacionados con la jardinería o más macetas miren que el arquitecto siempre unos árboles pero las personas también disponen unas macetas en esos en esos espacios de acceso y con ello lo que la gente está produciendo es una especie de cierre al exterior entonces esto nos nos plantea la pregunta ¿será que la casa pecó en exceso de porosidad o cuál también puede ser digamos la causa de que los habitantes estén generando estos cierres profe dime Sergio que te voy a interrumpirlo no hágale me tengo otra duda que bueno digamos que para desde el enfoque occidental es como muy enigmática la cultura japonesa y oriental en general entonces me surgió la duda de si ese encuentro que nos mostrabas ahorita por ejemplo en esa ventana queda precisamente a la vía y el hecho de que el de afuera pueda ver casi que la totalidad del interior de mi casa porque es un vano muy muy grande no puede resultar incómodo para alguna de las dos partes pues pero ya más como le digo desde un enfoque cultural de cómo entiende esa la persona que está dentro de la casa que ocurra eso o el que está afuera si creo que si mira que aquí se te responde esa inquietud esta fotografía es de Takashi Oma es una fotografía profesional y está claramente intencionada es una escena creada y en cambio aquí tenemos una fotografía de Ture Sure que intenta retratar un día cualquiera esa misma situación de la casa y con lo que nos vamos a encontrar es que esos vanos tan grandes van a tender a estar cubiertos por cortinas mira que aquí vuelve a suceder esta que es de Itao Suzuki fotógrafo del croquis muestra esta perspectiva con las cortinas abiertas claro porque esta fotografía se programa pero esta de August Fischer del 2018 en cambio muestra este vano y este otro vano cubierto por cortinas y miren que acá incluso ya aparece como una especie de vegetación que intenta de nuevo hacer de filtro en cambio otros vanos que están más elevados permanecen abiertos porque como ya les decía no tienen una relación tan directa con lo que está sucediendo así que creo que en estos momentos donde la globalización las culturas también empiezan como a tener unas especies como de mezclas fuertes a beber unas de otras empezamos a reconocer también algunas cosas que son como o que se están convirtiendo en algo universal en el sentido pues de internacional y es que queremos cierta intimidad en la casa y la arquitectura debe proveer esa intimidad y también debe proveer las condiciones para cuando las personas quieran relacionar que creo que en eso sí esos jardines que están aledaños cumplen la función miren este otro caso de la C como este habitante ubica un gran diván o mueble y encima pone su bicicleta como quien dice voy a sellar esa ventana que está detrás que precisamente se refiere a esto es interesante ver como la reacción de los residentes actuales porque uno podría incluso revaluar cómo podría modificarse las superficies de la casa para que tengan una mejor relación con con lo público y no violenten la intimidad que estás mencionando y mira Sergio que eso eso ha ido se ha ido profundizando pues como la la complejidad de la relación porque claro un proyecto de de un par de premios Pritzker cierto se vuelve un proyecto focal además en un lugar de fácil acceso porque está en el centro de Tokio y empiezan a tener muchísimas visitas cierto pongamos de estudiantes o de profesionales interesados en la casa y con ello surgen dos letreros cierto dos letreros que son propiamente escritos por los residentes y por y por el mismo yazo cierto entonces miren lo que dice este de acá está en uno de los ingresos atención no vengas a esta propiedad por favor quédate quieto no te sientes ni vayas por las escaleras de la casa vecina y esta otra dice no recorra ni tome una foto cuando se encuentre en la zona de color rojo cierto entonces de manera también muy simbólica y educativa lo que los habitantes han intentado de manera pacífica cierto como comunicar cuáles son los límites de la casa y qué se puede no hacer en este conjunto y cuando sumamos todos estos límites que hemos presentado esa obstrucción a través de objetos o esa restricción visual también a través de objetos pero al interior o esa comunicación de mensajes como de alerta cierto y los ponemos en rojo en la misma planta original y los sumamos y encontramos que probablemente aquí hay un síntoma de algo que pudo resolverse mejor o que nos queda la inquietud si por la misma difusión mediática de la que a veces tienen suerte los proyectos y a veces mala suerte en este caso por ejemplo porque de algún modo violentan los principios de porosidad y de accesibilidad a la casa nos queda esa pregunta podemos avanzar ahora a esta que era la primera pregunta que hiciste Sergio sobre los inquilinos entonces de dónde provienen esos inquilinos que hemos visto bueno este es Yasuo retratado en uno de esos túneles vidriados entre dos cápsulas y es sugerente porque de algún modo habla como de lo autobiográfico que es esta obra no es frecuente encontrar a Yasuo que perdón ha necesitado retratado en sus obras menos en las casas ¿cierto? entonces ¿será que esta es una casa para arquitectos? resulta que Satoshi Takai o Katsuto Kimura o Mitsui Nakamura ¿cierto? todos han estado relacionados con el universo de la arquitectura o el mismo Ipei Takashi que ven aquí a la derecha quien fue parte del equipo de diseño de la casa Moriyama ¿cierto? ya en la tesis se demuestra mejor esto con los documentos apropiados pero entonces da a entender que si bien se logra como constituir una comunidad de individuos estos casi todos son arquitectos y a a esa pregunta que tenía sobre quién vivía cuánto usted pagaba y tal pues queda más o menos resuelta acá y es que la oficina de Nuskizaba y de Sedima y la que tienen en conjunto que es Sanada pues tiene muchísimos practicantes y a veces extranjeros entonces parte de esos practicantes locales extranjeros terminan viviendo por recomendación de Nuskizaba en la casa de Moriyama claro que pagando ¿cierto? pero no deberá ser algo exagerado ¿cierto? deberá estar en el margen de algo que puede pagar un arquitecto joven que se está iniciando ¿cierto? y entonces la casa se convierte como una especie de manifiesto en sí mismo que logra sostener en el tiempo pues los mismos los mismos ayudantes de la oficina de Nuskizaba que es lo que también tiene cierta belleza pero que no nos permite conocer cuál hubiese sido la reacción de unos inquilinos digamos más digamos que estén por fuera del mundo del arquitecto que en este caso con lo que estamos trabajando creo que estamos apuntándole a algo distinto ¿cierto? no que estos cohousing sean habilitados pues por arquitectos porque la manera en que están dispuestos son tan singulares que solo de pronto algunos arquitectos se animarían a llevar ese estilo de vida sino que tengan que tengan resonancia con los de vida de las personas pero que también sean propositivos y los dejen de condenar a esas meras torres donde no existe relación casi vecinal ¿y cuál es el origen de la forma que configura esta casa tan inusual ¿cierto? porque si tenemos que de algún modo este barrio está construido por casas constituidas por un solo volúmenes ¿por qué? porque aparece esta casa dispersa en varios volúmenes en un barrio que tiene como otra tradición empecemos pues por situarla en la derecha ¿cierto? en estos mapas el mapa de Japón está ubicada en Tokio a la derecha luego está cerca de la bahía de Tokio y así vamos llegando como a su ubicación precisa volvemos a esa referencia de la maqueta ¿cierto? que nos permitía ver esa constitución morfológica a través de unidades que están exentas unas de otras y que entre esa separación deja unas especies de pasajes que en el plano de la izquierda fabricado por la oficina de Nisi Shawa pareciera estar siendo haciendo como una especie de abstracción de esa composición general y llevándolo a la composición individual de la casa ¿cierto? como si esas partes y elementos se redujeran y pudieran componer una sola casa pero vamos a ver cuál es el funcionamiento o cuál es la dinámica de esos pasajes y es un poco desilusionante cuando se pega uno la caminada por map que a propósito también se elaboró casi en vísperas del inicio de pandemia miren esos intersticios entre esas casas que componen el barrio taco que muchas veces terminan simplemente cerrados con una verja o limitados por vegetación o por una puerta que no pareciera pretender o constituir un sistema de pasaje general que es como la sensación que le da a esta imagen de la izquierda ¿cierto? como si hubiese una gran permeabilidad entre lo público y lo privado y en estas secciones centrales pues pueden ver cuál es la condición común o están tan cercas las casas que no permiten el paso o está obstruido y si actualizamos esa planta que claramente la oficina la hizo de manera intencional así pero vamos a actualizarla con los límites de los linderos pues vemos que todo eso está un poco más dividido y separado de lo que nos hacía creer esa imagen de la izquierda por lo que también la casa se convierte como una especie de mensaje directo a las unidades residenciales circundantes y es como de que podríamos sacar partido de esta manera de colocar las piezas y crear por qué no un sistema poroso de pasajes que hiciera más rica la experiencia entre estas unidades ¿cierto? las vamos a pasar un poco para llegar como a otros contenidos y miren esta manera de construir ¿cierto? podríamos ir quitando unidades y encontrar que esta casa está constituida a partir del procedimiento de adición de unidades y que de algún modo si una de esas unidades sucumbe o pierde vigencia podrían esas unidades irse del conjunto y las que queden tendrían funcionamiento pleno claro pues en un imaginario muy distópico y claro que las condiciones se empeorarían pero es interesante aquí en esta sección perspectiva pueden notar como la ubicación de esos dispositivos de puerta y el cierre de superficies miren acá pues empieza a crear ese dominio sobre esos recintos sin necesidad de unos límites duros o en este caso que pueden ver como esta ventana está dispuesta a enfrentar a un muro ¿cierto? quedando una relación más diagonal y dando intimidad aunque estén muy cerca a las unidades como a los habitantes otra digamos estrategia para constituir o lograr la intimidad en unidades que están muy cerca aquí ya entramos al sistema constructivo las casas están compuestas de casas hechas de placas de acero de 16 milímetros imagínense en ese grosor lo pueden dibujar con sus dedos y esta sección de la izquierda que fue la que el MoMA adquirió pues da cuenta de cómo esas esbenzas y delgadas planchas constituyen las superficies pero claro que al interior tienen otros aislantes del calor del ruido y otros elementos también en acero que terminan como de de estructurar la casa pero porque es importante esta elección de la acera más que el acero es muy popular y económico en Japón cierto como no el ladrillo por ejemplo construyen apartamentos seijo que es una construcción para gente rica y escogen el ladrillo porque hallaron la novedad y lo llevaron desde España en cambio el acero es más fácil acceso entonces porque el acero aquí es tan importante porque logran que la estructura esté integrada al perímetro de las cajas y que entonces estructura y divisiones sean un mismo elemento estamos hablando de muros que en total tienen ocho centímetros ahora imagínense que esta estructura hubiera sido de pórticos en completo y las divisiones hubieran sido el ladrillo pues se hubiera engrosado y hubiéramos perdido solar cierto entonces también uno de los recursos es este sistema constructivo que permite que se realicen tantas cajas con elementos divisores en su perímetro y que quede espacio evitable en los intersticios creo que aunque ahora no estamos precisamente solicitando ya datos sobre los sistemas constructivos del co-housing recuerden que en proyectos uno sí que desde el inicio le solicitábamos eso y como la idea es que estos proyectos sean también que sumen cierto pues no pierdan la mira de cómo están pensando que te va a construir tu proyecto miren aquí fotos de detalle de esa estructura perimetral lo delgada que es pero por ejemplo acá pueden ver ese exoesqueleto que al interior pues le da rigidez cierto también tuvieron mucha libertad en la composición de los vanos porque no estaba sujeto al módulo por ejemplo un manpuesto cierto o un ladrillo que implicaría pensar los vanos de ciertas dimensiones acá este corte fue realizado enlace y pudo generar estos desplazamientos por ejemplo entre los vanos ahora pasemos como a entender estas unidades básicas y de servicios desde otra visión esto se me ocurrió en la elaboración y lo que hice fue desordenarlas y volverlas a ordenar lo que llamé una taxonomía de las unidades que me gustaría que pusieran atención especial acá porque será parte del tercer ejercicio de este laboratorio que denominamos directorio de espacio entonces reordenándolas miren esta reordenación que ya no coincide A, B y C sino que C, D, G, H, J, I vamos a ver entonces el espacio más simple es un salón de 2,54 por 3,90 izquierda es una especie de habitación con una puerta de entrada y una ventana luego tenemos esta otra cápsula que es de servicio tiene una bañera y un un lavamanos y ahí tenemos como dos unidades básicas ¿cierto? luego que puede pasar cuando Nishisawa proyecta la unidad G y H es que relaciona dos unidades de este estilo a través de un túnel vidriado ¿cierto? con lo que quien habita este espacio pues tiene el control sobre todo este interior y puede pasar al sanitario sin prácticamente salir aunque básicamente el túnel vidriado lo que está haciendo es como genera una paradoja sobre ese salir y lo está haciendo interior pero bastante exterior ¿cierto? sigamos avanzando en la manera en que estas dos unidades básicas se pueden relacionar por ejemplo acá ya no están conectadas por un túnel vidriado ¿cierto? sino que esa unidad de servicio se integra se adosa a esta unidad básica ¿cierto? y a través de los dispositivos de puertas y ventanas que esta casa sí que representa bien ¿para qué es que sirven las puertas y las ventanas ¿cierto? en que tenga que ser un recurso excesivamente novedoso sino bien implementado como transforma la habitabilidad del espacio y si seguimos avanzando en esa manera de proyectar aquí lo que hace ya no es que adosa la unidad de sanitario sino que la pone en un nivel inferior ¿cierto? y lo que nos queda es una especie como de diccionario de espacio o de directorio de espacio y si avanzamos en unidades más complejas que básicamente son variaciones de eso que ya hemos visto nos encontramos por ejemplo una pequeña torre de tres niveles uno de ellos en el subsuelo donde se encuentra el sanitario el lavamanos y la ducha en el nivel que está a nivel del suelo la cocina y después tenemos lo que sería una especie de habitación o estar que ni siquiera se atreve a modular la oficina ¿cierto? así mismo entonces llegamos a esta unidad que es una variación más de esto mismo pero la unidad sanitaria ya se encuentra en el segundo nivel y por último llegamos a la que le pertenece a Joasho que habla también como de cierta jerarquía se ha hablado cuando se ve a esta casa de ausencia de jerarquía pero jerarquía sigue habiendo él tiene los espacios más grandes mejor toltados y lo que vemos es que esa unidad sanitaria se integra ¿cierto? y ya no se conecta a una unidad sanitaria a través del panel sino a la cocina tienes un estudio en el segundo nivel o un espacio aislado acústicamente y una variedad de escaleras que permiten acceder o hasta tener acceso a esta terraza por ejemplo entonces miremos como a través de la definición de unos elementos base que puede construir progresivamente espacios más complejos y este sería como el abanico de posibilidades que en la manera en que yo lo ordené pues encontré ese sistema de composición aditivo progresivo continuemos con esta pregunta ¿cuál fue el proceso proyectual para llegar a la forma racil? miren que aquí es interesante esta casa porque la respuesta por su forma se puede dar desde múltiples dimensiones y la tenemos desde un sistema de unidades aditivo y aquí vamos a hablar más de los proyectos precedentes tanto de Nishisawa como de Sejima y de ambos en conjunto recordemos que Kazuyo Sejima funda Kazuyo Sejima Associates en el 87 ¿cierto? y Nishisawa se integra en el 90 ambos después de trabajar con Toyo Ito pero es en el 95 cuando Nishisawa se plantea la necesidad de tener su propio estudio ¿cierto? entonces estos dos estudios siguen coexistiendo y en ellos cada oficina realiza encargos pequeños generalmente de casa o que sea que clientes específicos les encarguen sus servicios y en Sana que los suma a ambos a Kazuyo Sejima y a Río Nishisawa pues realizan los concursos públicos ¿cierto? todos los proyectos de mayor envergadura entonces como dar cuenta de dónde surge esa estrategia de la Casa Moriyama vamos a ver que Sejima tiene claro un rol muy importante y podríamos decir de algún modo que en esencial la casa les pertenece a ambos dentro de esa constelación de proyectos podemos ver estos que ya los vamos a organizar a ordenar y miremos así rápidamente cómo hay esas referencias tanto en la en la en la formalización de los volúmenes en la composición de ventanas en la en el sistema de las unidades o en la manera en que perforan las superficies empecemos por acá y empecemos por las unidades o las células espacial aquí a la izquierda vamos a tener siempre la referencia de la Casa Moriyama y a la derecha la referencia a los otros proyectos este proyecto del 2001 Casa en Kamakura plantea básicamente lo que sería el germen de esta idea de vincular un volumen de mayor jerarquía con uno de servicio a través de un tuyo no hay mucho más que decir allí está como ese primer ejercicio de laboratorio que de algún modo Nisizawa cita en su proyecto posterior aquí en planta vemos este recurso miren que era diferente la situación del solar en el que se ubicaba pero básicamente el recurso es el mismo y este otro proyecto de Casucio Sejima Casa en un huerto con ciruelos del 2003 que es realizada como ven solo por ella pues es el es el primer proyecto que plantea este asunto sobre la plancha de acero como sistema tanto portante y divisor ella tenía allí un asunto muy complejo porque era un solar muy pequeño y los clientes tenían una gran necesidad de espacios que era una familia de muchos habitantes entonces ella llega a la conclusión de que con ese sistema si bien limita la flexibilidad de hacer transformaciones en el tiempo entre estos espacios pues le reduce al mínimo las divisiones resuelve la estructura y gana muchísimo espacio y miren la relación incluso compositiva en los vanos que tienen estos con la unidad de la casa Murillamo después si pensamos en las pacadas tenemos este proyecto que se realizaba en conjunto en Sanadá que es del 2012 la escuela de diseño en Solberín y miren estos imaginarios que dan cuenta de esos recortes de paisaje también aquí no practican la plancha de acero como sistema constructivo sino que lo hacen en concreto pero de todas maneras el imaginario en blanco sigue creando esa relación con la casa Murillamo y que es interesante que es un proyecto anterior de algún modo como ustedes lo han ya experimentado a lo largo de proyectos 2 y 1 pues van construyendo una serie de proyectos que les soportan los proyectos siguientes no se empieza desde cero ahora cuando ya pasamos al sistema espacial y abandonamos la célula pues tenemos como primera referencia al museo de arte del siglo 21 en Canasau de Sanada de Sanada de nuevo entonces ambos arquitectos dos años antes cuatro años antes que es la fecha del concurso 1999 proponiendo este proyecto que es que lo que busca es como desintegrar las partes del museo pero a la vez lo unifica o lo lo compacta a través de esta gran circunferencia vidriada que lo recoge y en esencia como la dimensión de este proyecto es tan grande pues lo que necesitan es controlar cierto un museo necesita cerrar necesita generar registros generar control y es una situación muy distinta en la que estaba la casa Morillama donde por fin Nishisaba puede como liberar totalmente ese perímetro y dejar los volúmenes sueltos y esa estrategia de división y separación de las habitaciones que los arquitectos mismos mencionan en sus textos pues también tiene como este origen en la por ejemplo en el teatro y centro cultural en Almere que miren la manera en que divide y fragmenta sus habitaciones pero todavía aún no las libera y en cambio en el pabellón del vidrio en Toledo que este ejercicio es como ejemplarizante miren aquí como empieza a dividir estos espacios hasta que los independiza cierto y los convierte en unidades que conforman en ese conjunto los últimos proyectos antes de realizar la casa Murillama en especial esta casa para la Expo en China del 2004 que está ubicada pues como en un paisaje natural y más abierto ubica esas piezas en todo ese perímetro y con una especie de anillo ameguidal que es una especie de como de puente pasaje pues conecta los volúmenes y genera línea o esta propuesta para la ciudad del flamenco la que no fueron ganadores pero también están en esa lógica de construir un sistema a partir de partes separadas es todo ese bagaje proyectual del que va a poder partir Nisizawa para llegar a este proyecto ya centrándonos en el caso específico de Nisizawa también él venía explorando esto en sus proyectos digamos individuales en especial en este centro de arte de Tobada que es posterior a la Casa Murillama y que ya hablamos de algunas de las falencias en los límites y acá parece que él es consciente de eso y el museo mismo se lo encargó pues nos gusta la idea de las unidades separadas pero necesitamos que de algún modo estén limitadas y se pueda cerrar durante la noche entonces lo que es ingenia es esta especie de túnel vidriado que las va conectando y va llevando como en una especie de paseo al visitante él puede ir ingresando a las habitaciones que quieran esto es bueno para las artistas porque pueden tener gran independencia y gran control sobre el espacio que interviene y también da la oportunidad de que haya exposiciones al aire libre sobre todo de escultura miren que este es del 2008 y en el museo Tommy Giro del 2002 pues estaba construyendo todo ese conjunto museístico a través de una estrategia similar pero no se atrevía aún a soltar las piezas las piezas quedaban como unidas a través de las aristas de las esquinas y así creaba como el control del edificio entonces en síntesis aquí tenemos como esta especie de de maya en la que se ubican esos proyectos de tanto de unicisaba o se exime en solitario o como de sanada en conjunto que pueden dar como la pauta de de la estrategia proyectual de la unidad espacial y del sistema espacial de la casa morillama recuerden que estamos respondiendo a la pregunta de dónde sale la forma de la casa ¿cierto? y como para recapitular y volver a tener esto en mente el objetivo general era comprender la forma y orden de la casa morillama desde una perspectiva contextual e histórica vivimos de un lado que no se trata propiamente de una casa unipersonal sino de un punto de pequeñas casas hay unos vacíos clausurados y una inexistencia de pasajes y que la idea de que la casa simplemente sea como la abstracción de esa forma urbana no nos termina como de satisfacer que también podríamos plantearlo desde la desde la operación de que sea un conjunto aditivo de unidades también de que esas mismas unidades sean unos de un interno que denominamos taxonomía de las unidades o que puede proceder de ese desarrollo formal proyectual que la oficina realiza a diario en su estudio hasta ahí vamos a las son las seis y treinta y tres y nos falta el tercer capítulo de la tesis vamos a ir a toda prisa creo que hasta aquí podríamos decir que ya que ya conocimos la casa que más o menos sabemos cómo funciona cuáles son como sus debilidades en relación como se ha relacionado con la realidad conocemos Jonathan tengo una pregunta dale David la casa Okurayama o más bien los apartamentos Okurayama que son de Casullos y Hima que en planta tienen una cantidad de curvas no sé si los has estudiado o si los tenés en relación con esto porque uno en fachada si ve que los módulos mantienen digamos como la misma estructura que trabajan ambos ¿cierto? como esas ventanas muy cuadradas dentro de unos planos más bien cerrados ¿cierto? pero en planta aunque mantienen digamos la misma como tensión entre los espacios la forma lo engaña a uno porque porque es llena de curvatura ¿cierto? en la planta sí, sí, sí no sé si de pronto has estudiado esa casa o si tienes relación de esa casa con esto no la tengo David la tengo referenciada yo tengo los crotes digitales los puedo también como rotar para que para que amplíes y y de pronto para la próxima sesión hacemos esa relación queda notada ¿y esa Okurayama podría clasificarse como cohousing o no? me coges me coges corto bueno la estudiamos la estudiamos juntos de una de una de una de una de una bueno entonces si podríamos como concluir ahí pero hay un asunto que sobre todo me instaló Antonio Armesto en su visita a Medellín a la maestría y era el asunto de la tradición ¿cómo de pronto esta forma podía estar relacionada con la tradición japonesa? era una pregunta que también surgió en el ave monografías de Sanadá porque se plantea que la casa Muriyama reinventa el concepto de vivienda de vivienda tradicional japonés entonces ya ahí están como dando pista para los editores de ave monografías existe tal relación incluso una reinvención del concepto de vivienda tradicional japonés entonces vamos a indagar como a qué concepto de vivienda tradicional japonesa se pueden estar refiriendo y estos son los extractos del documental que explican un poco de qué manera se dio el encargo es muy superficial pero no es cierto dice hace 10 años su madre falleció la madre de Muriyama entonces decidió demoler la casa de la familia donde vivían juntos él crea una casa nueva para él y el perro de su madre y entonces escribió una carta a un arquitecto el arquitecto le responde usted no necesita una casa al encargo que le estaba haciendo Muriyama usted necesita una pequeña aldea en el medio de un bosque pero en el centro de Tokio imagínense cómo lograr una pequeña aldea en el medio de un bosque pero en el centro de Tokio de nuevo usted necesita una pequeña aldea en el medio de un bosque pero en el centro de Tokio y vamos a intentar conocer qué imagen tiene Nisizawa de una pequeña aldea en el medio de un bosque entonces allí fue que nos adentramos a las aldeas Yoshinogari Toro Iseki Kunishaki o Yashinosato cierto que toda una serie de aldeas que hoy están preservadas para la visita pues tanto turística algunas sí están ocupadas aún por sus habitantes nativos pero miren que estas imágenes nos sirven para referencia de qué tiene en mente Nisizawa y cuál puede ser la posible reinvención de la que se requiere ave monografía en esencia estas construcciones tenían un pequeño formato sobre todo por la por la limitación técnica cierto y como hasta hace hace un muy buen tiempo la madera fue la que dio cuerpo a estas construcciones pues se instauró una especie de de organización que era que se construían estas unidades y a medida que se iban necesitando más espacios cerrados y protegidos pues se iban colocando en sus proximidades cierto dentro de los espacios que habían principalmente el que primero llega es el granero cierto el granero como espacio de protección de lo que se ha cosechado y luego esto se va a convertir en vivienda cierto esa manera de proteger los alimentos se va a convertir en la manera de proteger a las personas entonces en la derecha tenemos unas figuras de arcilla de la residente de San Igua del periodo del 400 después de crisis en la belleza como esas unidades cierto empiezan a ordenar toda una familia cierto y en ellas mismas se encuentran las unidades para los hijos y sus esposos entonces que aquí se situaba la vivienda del jefe de la familia aquí se empezaban a situar las viviendas de sus hijos con sus esposos y por ejemplo el baño era compartido y el granero cierto entonces miren esta 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 comparación de estos dos alzados de estas unidades con la de la casa morillama claro que difiere en su estilo pero en su concepción inicial de pequeñas unidades con definiciones de programas diferenciadas pero relacionadas con la vivienda podemos empezar a entender a que se refería la venonografía con esa reinvención de la vivienda y entonces desde esta perspectiva la casa morillama pierde como esa ese halo de de ser algo muy novedoso o de ser una rareza que pareciera estar como descontextualizada o insertarse en un momento que no le corresponde pero también es como una una alegoría y una búsqueda que te está haciendo un instigado en la tesis lo pueden encontrar mejor en fragmentos que hay citados de él donde él básicamente plantea que Tokio perdió el rumbo cierto se está construyendo a partir de edificios cerrados y está perdiendo esa tradición que tenía de la aldea ya les contaba que estas primeras unidades nacen como graneros y luego se convierten en residencias hay una referencia muy bella en el texto de INSE prototipo de una arquitectura japonesa que escribe el propio Kenzo Tanje Inouro Kawasoi que habla de crea la imagen de unas personas de algún modo agradeciendo al granero cierto porque ahí están los alimentos que el granero los protege y como esto rápidamente se convierte también en el edificio típico que es para la para la adoración de sus dioses porque siendo shintoístas antes de la de la llegada del budismo a Japón son politeístas y construyen unos santuarios que a diferencia de la iglesia cristiana católica está compuesta de unidades dispersas en un solar muy a la manera de la casa morillama que ya le están dos imágenes este es el santuario dice que se reconstruye cada 20 años y data del año 600 aquí está está una referencia de cómo su reconstrucción como el sintoísmo practica que la naturaleza misma destruye los edificios y el ser humano debe reconstruirlos el edificio está diseñado para que en 20 años se tan deteriorado como lo ven acá y entonces algunas partes esenciales como uno de los postes que sostiene esta unidad se traslada pero el resto se renueva y se construye al lado ese templo creo que todos tenemos esa cita obligada de visitarlo ese es uno como de los de los sueños que yo también tengo y de visitar por supuesto el de Izumo o el de o el de Dayo que tuvo una adición temporal para una visita del emperador entonces podemos hablar de cómo pasamos de la casa de los dioses porque cada una de estas unidades estaba ocupada por uno de los dioses y según su tamaño era su jerarquía esta por ejemplo era la diosa del sol Amateractus y aquí no que con esta un poco más laicos ya no es la casa de los dioses sino la casa de los hombres como estos hombres pueden vivir en comunidad en conjunto bueno aquí unas referencias de esta misma manera de construir por ejemplo la finca Shida en Sukuri que data del año 1037 y miren aquí aparece este detalle tan bello que son estos elementos de unión entre las unidades que eran pasarelas cubiertas porque Japón tiene las cuatro estaciones y entonces hay que preguntarse esa pregunta me la hizo Juan Pablo Asner y la verdad se la debo a la tesis realmente es porque no hay fotos de la casa Murillama cuando está nevando o está lloviendo se imaginarán cómo puede ser cuál puede ser esa escena del señor Yasuo pues antes de ese señor como dice de liberal saliendo a mojarse a la ducha o sin necesidad de mojarse porque está lloviendo porque se va a bañar el caso es que ese es un asunto que queda para investigar en la tesis cuál es la relación de la casa Murillama con el clima y que en parte se debe a todos estos pasajes cubiertos y también podemos agregar que realmente la relación con el clima y como con la idea de comporera muy distinta en el Japón ya antes de 1800 que es cuando se da la apertura de Japón a occidente y en realidad el estar confrontado con el clima el sufrir de frío o padecer mejor frío que sufrir pues hacía parte de la experiencia como existencial de la casa no era un asunto negativo entonces era eso a lo que se refería Sergio como con los valores culturales y las perspectivas sociales yo creo que ah bueno nos quedan 15 pero yo creo que lo deberíamos dejar ahí porque es como para mí el culmen de de la tesis la otra parte se refiere a la unidad espacial y a la cápsula pero esta relación hoy ya no me convence tanto como en aquel tiempo de todas maneras les dejo estas dos referencias una planta de la unidad y de la izquierda y otra de la cápsula de Kurokawa que da cuenta de que esto era una búsqueda ya de los modernos también sobre todo de la modernidad japonesa de las cápsulas y podemos hablar de que hay una una fusión entre ella de cápsula y la idea de la aldea tenemos gráficos similares o esta implantación de una de las cápsulas en el texto que tiene algo de parecido pero quiero llegar a las conclusiones para que se aprenda entonces la Casa Morillama es un buen lugar para vivir por estas imágenes por lo que hemos leído por las referencias que tenemos y de todas maneras por lo que también podemos sentir a través de los ojos y del intelecto podríamos decir que sí que es un buen lugar para vivir que permite espacios privados en algunos casos mejor que en otros y que también permite el encuentro y el compartir entre esta colectividad que incluye al propietario y a unos jóvenes sin utilidad sin embargo también podemos decir que probablemente gracias a la discusión mediática la casa empieza como a cerrarse en su contorno y a producir una especie de efecto como de choque con el exterior en esa porosidad entonces tenemos la obstrucción las restricciones o esos avisos que intentan alejar como a quien quiera pasar la Casa Morillama es en realidad la Casa Morillama ya dijimos que podríamos estar hablando mejor de un conjunto de pequeñas casas abiertas al exterior y la Casa Morillama es de acceso público no no es de acceso público se puede observar el interior de este conjunto desde afuera sí pero en esencia estas este conjunto de pequeñas casas abiertas es de carácter privado y parte de esos elementos que ya mostramos lo que están intentando es como terminar de dar a entender eso a las personas sin necesidad de cerrar la casa es decir que si vas pasando por ahí pues por más ganas que tengas de ir al baño probablemente no sea bueno que ingresar porque si quieres hacer una fiesta y sos vecino pues te vengas hasta esta terraza porque esta terraza le pertenece a esa colectividad que habita esos conjuntos de pequeñas casas y que es parte de lo que ustedes estarán definiendo en esos diagramas de relación del cohousing y cuál es el origen de la forma pues vimos que como podría ser esa abstracción del tejido urbano también podría ser ese sistema de composición aditivo o el desarrollo proyectual que tuvo en el sitio abajo antes de la casa no entendíamos que realmente elegir una y qué conceptos de la tradición arquitectónica japonesa implementa la casa de Moriyama pues en el sitio vimos la aldea y las cápsulas que las cápsulas son como algo que retoma también el Kurokawa de la tradición de esa manera de construir por unidades y nos queda nos queda abierto para una próxima ocasión este conjunto de proyectos de la casa de Moriyama que se termina su construcción en el año 2005 pues luego Sejima elaborará apartamentos que se dijo del 2005 al 2007 y en donde empieza a aplicar creo que algunos aprendizajes que tienen ambos de este proyecto y es que fíjense cómo estrecha más los pasajes y crea unos recintos que tienen un acceso más limitado tanto visual como físicamente y no dispesa tanto las unidades porque en sus aristas y en sus esquinas las comienza como a unir como se llama como un collar de perla algo así entonces hace parte como de este laboratorio una digamos la creación de una especie de modelo residencial urbano que permite una integración vecinal mejor que le da espacio a la naturaleza y que en la gente construye con una experiencia de editar más significativo luego del 2009 al 2011 tenemos los apartamentos de ambos y este que es uno de los casos más complejos la casa ni si nos llama del 2009 que termina de construirse en el 2013 por parte de Sijima lo que hace aquí ya es como fusionar todas estas piezas crear patios internos y quebrar la gran cubierta que los cubre entonces en otra ocasión podríamos ver estos cuatro proyectos estos proyectos perdón en mayor profundidad para que avancemos en este modelo así fue David creo que terminamos ¿no?